Hola, bienvenida y bienvenido al segundo capítulo del podcast de Spanish with Gaia. Yo soy Gaia y estoy acá para ayudarte a mejorar tu español y a que hables como un porteño o porteña. En el capítulo de hoy vamos a ver 13 adjetivos que cambian de significado si los uso con el verbo ser o con el verbo estar. Si querés, podés descargar la transcripción del episodio para leer mientras escuchás. Entonces, empezamos. 1. Listo. Ser listo significa ser inteligente. 1. Juan es muy listo. Entiende todo muy rápido. Estar listo significa estar preparado. 2. Ya estoy lista. ¿Vamos? 2. Despierto. Ser despierto significa ser inteligente también. 3. Juan es muy despierto. Entiende todo muy rápido. 4. Juan es muy despierto. Entiende todo muy rápido. 5. Estar despierto significa no estar durmiendo. Son las 10 de la mañana. Seguro Juan ya está despierto. Son las 10 de la mañana. Seguro Juan ya está despierto. 3. Vivo. Ser vivo significa ser muy inteligente, ser mentalmente rápido. 4. Juan es muy vivo. Siempre consigue lo que quiere. 4. Juan es muy vivo. Siempre consigue lo que quiere. 5. Juan es muy vivo. Siempre consigue lo que quiere. 5. Estar vivo significa tener vida, no estar muerto. 5. ¿Está vivo Maradona? No. Murió en 2020. 6. ¿Está vivo Maradona? No. Murió en 2020. 4. Bueno. Ser bueno significa ser buena persona. 6. Juan es muy bueno. Siempre piensa en los demás. 7. Juan es muy bueno. Siempre piensa en los demás. 8. Estar bueno tiene dos significados. Primero, ser físicamente atractivo. 8. Juan está muy bueno. Me gusta mucho. 9. Juan está muy bueno. Me gusta mucho. 9. También significa tener buen sabor. 10. Esta carne está muy buena. 11. Esta carne está muy buena. 11. Rico. Ser rico significa tener mucha plata, mucho dinero. 12. Juana viaja por el mundo porque su familia es muy rica. 12. Juana viaja por el mundo porque su familia es muy rica. 14. Está rico significa tener buen sabor. 15. Esta carne está muy rica. 16. Esta carne está muy rica. 16. Aburrido. 17. Ser aburrido significa aburrir a la gente. 17. Aburrir a las personas. 17. Esa película es muy aburrida. 18. Cuando la vi, me quedé dormida. 18. Esa película es muy aburrida. 19. Cuando la vi, me quedé dormida. 19. Estar aburrido significa no soportar una situación, cansarse de una situación. 19. Estoy aburrida porque no tengo nada para hacer. 19. Estoy aburrida porque no tengo nada para hacer. 19. Atento. 19. Ser atento significa ser amable. 20. Juan es muy atento con los invitados. 20. Juan es muy atento con los invitados. 21. Estar atento significa prestar atención. 21. Claudia está atenta a lo que dice el profesor. 22. Claudia está atenta a lo que dice el profesor. 22. Abierto. 23. Ser abierto significa ser extrovertido. 24. Claudia es muy abierta, muy simpática. 25. Claudia es muy abierta, muy simpática. 25. Estar abierto significa no cerrado. 26. ¿Está abierto el supermercado? 27. ¿Está abierto el supermercado? 29. Cerrado. 27. Ser cerrado significa ser introvertido. 28. Juan es una persona muy cerrada, no habla con nadie. 29. Juan es una persona muy cerrada, no habla con nadie. 30. Estar cerrado significa no abierto. 30. ¿Está cerrado el supermercado? 30. ¿Está cerrado el supermercado? 31. Interesado. Ser interesado es ser egoísta, podemos decir. 31. Es un interesado. Solo me escribe cuando necesita algo. 32. Es un interesado. Solo me escribe cuando necesita algo. 33. Estar interesado significa tener interés por algo. 34. Estoy interesada en saber un poco más de historia argentina. 35. Estoy interesada en saber un poco más de historia argentina. 35. Molesto. Ser molesto significa causar molestia. 35. Ese ruido es muy molesto. 36. Ese ruido es muy molesto. 36. Estar molesto significa estar enojado, irritado. 37. El bebé está molesto porque no durmió mucho. 38. El bebé está molesto porque no durmió mucho. 39. Orgulloso. 39. Ser orgulloso significa ser arrogante. 39. Claudia es muy orgullosa. Nunca pide perdón. 40. Claudia es muy orgullosa. Nunca pide perdón. 41. Estar orgulloso significa estar satisfecho o contento con un logro. 41. Estoy orgullosa de todo lo que logré en la vida. 41. Verde. Ser verde significa de color verde. 42. El cuaderno es verde. 42. El cuaderno es verde. 43. Estar verde significa estar inmaduro. 44. La fruta está verde. Todavía no se puede comer. 44. La fruta está verde. 45. Todavía no se puede comer. 45. Muy bien, eso fue todo. Espero que haya sido útil. 45. Te recuerdo que podés descargar la transcripción y te espero en el próximo capítulo. 46. Adiós. 5000. 45. 55. 46. 41.